Yo creo que viene bien que hablemos un poquito de las noticias que vinieron ayer de, o que mostraron, que enseñaron, que anunciaron, mejor dicho, ayer la propia compañía The Beach con todo el tema de los nuevos cambios y demás en torno a lo de las suscripciones, ¿vale? Esto me llegó ayer por la tarde, me logeasteis y bueno, o sea, me taggeasteis y todo eso y lo vi así muy por encima y yo dije, a ver, de primeras, sin saber mucho del tema, en el momento dije, se viene, se viene, amigos, otro navajazo en el pecho, ¿vale? Que nos lo cuenten como quieran y demás, pero se viene un navajazo en el pecho y como así es, pues bueno, el navajazo está hecho, o sea, está clarísimo, ¿vale? Para que os hagáis a la idea un poquito en general, no es tanto como yo dije en un primer momento sin saber nada del tema, pero de nuevo, Twitch ha informado de que vuelve a haber cambios en la plataforma y esos cambios en la plataforma son enteramente por y para que Twitch pierda menos dinero o que termine ganando dinero, ¿cómo? Pues bueno, de nuevo, pillan el principal elemento por el cual se dejan la pasta ellos, que es el Prime y lo vuelven a reducir, ¿cómo? Pues no cogen y dicen, hemos reducido el Prime, no, dicen, hay nuevos ajustes por país, eso es lo que dicen, ¿vale? Esta vez ya no, ya no han utilizado ni la primera excusa que utilizaron en su momento diciendo que iban a ajustar los precios de las suscripciones, ¿os acordáis cuando bajaron un euro, por ejemplo, aquí en España la sub y entonces eso realmente era una, era una medida que tomaron a lo zorro para bajar el Prime, pues ahora ya les suda la polla, ahora ya no, ¿eh? Como ya no quieren dejar de ganar dinero, o sea, no quieren ganar menos dinero, ahora no han cogido y han dicho, no, venga, ahora en España la sub va a valer menos, no, ahora han cogido y han dicho, no, no, vamos a hacer un ajuste por países del Prime y entonces lo que antes en el Prime los españoles, los Prime de España, por ejemplo, nos llevamos realmente 1,9 euros, ¿vale? Por Prime, pues ahora nos vamos a llevar 1,55, que realmente 1,55 no va a ser 1,55, ¿vale? Y esta es la historia, hola, ¿cómo estás? Va a ser Crowey, de verdad, te la agradezco, te la agradezco, pero esa puta alerta dura media hora, ¿vale? Y estoy aquí con el speech, no me apetece ver a Ensi Dinero durante media hora, pero gracias por esos Ok, entonces, va a pasar a valer 1,55 el Prime, por lo tanto, eso aquí en España, en Latinoamérica el Prime ya, o sea, va a valer nada y menos, o sea, lo de Latinoamérica es, de verdad, lo de Latinoamérica es si en España ya nos han dejado en la miseria, o sea, en Latinoamérica directamente, de verdad, yo que vosotros, si vivís en Latinoamérica y todo eso, yo os diría, empezad a cambiar ya el mensaje de los españoles nos han robado el oro por la de los estadounidenses nos están robando el oro ahora mismo, porque literalmente os están robando ahora mismo, o sea, en estos momentos hay un yankee entrando en tu putísima casa y llevándose lo poquito de oro que puedas tener, se lo están llevando entero, ¿vale? porque las subs, de verdad, o sea, el Prime en Latinoamérica es de risa, o sea, rollo, sí, 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 México nueve céntimos, o sea, no sé, 0,8 en no sé dónde, de verdad, o sea, es una cosa, es que no vale para nada, de verdad, me sabe mal decirlo, pero es que tendrán ganas de decir, oye, que sepáis que las subs de Latinoamérica no valen una puta mierda, es triste de cojones, de verdad, o sea, pero se han reducido tanto, tío, que es que es loquísimo, ¿vale? Lo del tema del Prime. Por un lado eso, he visto a mucha gente, como siempre, y es normal, ¿eh? Que no nos enteramos de la misa a la media, o sea, había un pavo con dar la movida, además, me metí en el tuit de Twitch y justo en respuesta a ese tuit hubo un pibe que hizo un vídeo de tres minutos comentando la jugada, que es peor, de verdad, ver su vídeo es peor que no haberlo leído, o sea, porque se monta unas parafernalias y unas movidas y te cuenta la moto de una manera que dices, no, no es así, pero bueno, vale, entonces, vamos a lo suyo, lo que hemos dicho, lo de la reducción del Prime, ¿eso qué significa? Que el Prime ahora va a valer menos, punto, y ya está, o sea, para los streamers, cuando os suscribáis con Prime, vais a darle menos dinero, punto, antes se daba uno con nueve por ahí, ahora va a ser uno coma cincuenta y cinco, que va a ser menos, que además es gracioso que en España sea el ciento cincuenta y cinco, ¿eh? Cuidado, o sea, es que todo tiene, ¿habéis visto cómo han utilizado los números? Casualidades, ¿o no? Pero aquí tenemos una referencia con el ciento cincuenta y cinco muy curiosa y justamente es el Prime, pero bueno, eso por un lado, pero eso no es lo mínimo, eso no es lo último. ¿Qué hace Twitch en este caso? Pues Twitch lo que ha hecho en este caso ha sido, necesitamos una contramedida para que no parezca que esto es tan malo como es, y entonces lo que han hecho, ese Morty te vi ayer, por cierto, tu canal y dije, coño Morty, te seguí, entonces lo que han hecho es como una contramedida, la típica, ¿vale? Populista para decir, para que no se cabren, o sea, porque quieren tensar pero sin romper, ¿vale? Entonces lo que han hecho ahora es, han dicho, no, 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 esto va a beneficiar a los quedos de contenido, porque lo que antes era el pago cincuenta cincuenta, que no era, ¿vale? La cincuenta por ciento para uno, cincuenta por ciento para Twitch, y el setenta treinta, si llegabas a trescientos cincuenta puntos de suscripción con suscripciones pagadas o regaladas durante tres meses, ¿os acordáis? Que eso es una de las últimas medidas que se tomaron hace meses, pues ahora han dicho, no, 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 mira, vamos a bajar eso. Ah, la regalada no cuenta nada más, por si acaso. Dice, vamos a bajar esa cifra y vamos a poner un paso intermedio. ¿Os acordáis que eso se comentó por parte de nosotros? O sea, por parte de los que dijimos, tío, no tiene sentido el que haya ese desnivel entre unos y otros. Entonces dice, sí, sí, vamos a hacer eso. Entonces lo que van a hacer es cincuenta cincuenta para todo el mundo, tal y como estamos, sin problema. Y ahora lo que han dicho es, mira, vamos a hacer una cosa, los que lleguen a cien puntos, lo único que creo es que, y aquí voy a necesitar vuestra ayuda, han dicho que si llegas a cien puntos de suscripción, por ejemplo, nosotros ahora mismo, ha habido, o sea, esta etapa ya, bueno, ha habido un bajonazo bastante importante en este último, últimos tres, cuatro meses en Twitch. Ahora estamos en ciento veinte subs. Bueno, ciento y diecinueve. Yo tengo ciento veinte puntos de suscripción, ¿no? Entonces yo, con eso, yo llegaría al siguiente tier, ¿vale? Que sería sesenta cuarenta. ¿De acuerdo? Claro, esos no contarán. Solo son de, es que estoy convencido, ¿no? De que los puntos que solo van a contar van a ser solo pagados, ¿no? Es que no he llegado a leer eso. Digo, igual lo han puesto en puntos normales y ok. Porque, joder, teniendo en cuenta que el Prime incluso es menos, ¿sabes? Pero no, ¿no? Prime y regaladas no cuentan. Soy muy feliz. Vale, olvidémonos. O sea, vas a tener que llegar a trescientas sub mínimo para tener un porcentaje de que sean cien de pago. Está de puta madre, la verdad. Muchas, muchas gracias. ¿Qué pasa, Tricia? ¿Qué tal está, Foretti? Y gracias también por la RAI, ¿vale? Buenísimo, entonces. Bueno, vamos a poner que tienes que llegar a cien subs de pago, ¿vale? Digámoslo así. Entonces entrarías en el sesenta cuarenta. Te llevarías, pero de nuevo, siempre con peros. Ese sesenta cuarenta es un sesenta cuarenta solo de las subs del Prime. O sea, de las subs que no sean el Prime. Me explico. Las que sean pagadas. O sea, tú el Prime lo vas a cobrar siempre igual. O sea, da igual que tengas un cincuenta, un sesenta, un setenta, lo que te salga de la polla. El Prime es el precio fijo y el precio fijo. Y a tomar por culo. Y el Prime en España va a ser ciento cincuenta y cinco, que luego realmente será menos, será ciento cuarenta y pico, porque los gastos y demás correrá de nuestra cuenta, porque Twitch no va a pagar nunca nada. Pero claro, los de Estados Unidos son dos euros y medio. O sea, para que veáis la movida. ¿Vale? Sí, sí, claro, claro, Juanca. Exactamente, exactamente. O sea, de verdad, si es que, si es que, o sea, no sé cómo explicaroslo. O sea, no sé cómo... Yo he llegado a un punto donde ya no es indignación. O sea, yo ya he llegado... O sea, yo me indignaba hace un año y medio, hace dos, cuando me tocaba un poco el este. Pero ya ha llegado a un punto en el que es en plan de... Estás en un barco que se está hundiendo, o te han encerrado en un puto horno, ¿vale? Para que entiendan un poquito algún aficionado de billín y demás. Estás en un puto horno donde te van a gasear y ya estás rollo de, pues mira, tío, que llegue, ¿sabes? Si no hay más. Si no hay más. ¿Para qué vamos a intentar arañar las paredes? ¿Para dejar un mal recuerdo? Pues para eso paso. La movida es esa, ¿vale? Entonces, ahora mismo vamos a estar así. Pero bueno, sigamos con el tema. 60-40 si tuvieses 100 suscripciones de pago, lo cual está muy bien, es un aumento que realmente no lo es, ¿vale? Y demás. El tema es, ahora el tier más alto, el de 70-30, coño, un porcentaje bastante guay y yo creo que bastante más real con como tendría que ser la cosa, ¿vale? Ese se va a otorgar a partir de los tres, de las 300 subs de pago, ¿vale? Es un poquito más accesible. Sí, de acuerdo. Pero volvemos al, de verdad, volvemos al mismo foco de siempre. En este caso no se va a notar tanto porque casi siempre en los canales con menos audiencias los porcentajes de subs pagadas suelen ser más altos que los canales más mainstream. Me refiero, un canal como el DJ Juan tiene un 85% de subs de prime. Entonces, el ostión en el canal de Juan es la hostia, ¿vale? O sea, el ostión en el canal de Juan es la hostia. Lo único que una de las medidas que han quitado era el límite de el 70-30 hasta los 100.000, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Juan va a tener el 70-30 siempre. Bien, vale, ok. Pero es que aún así son unos jetas, tío. Es que, de verdad, es que esto tiene unas lecturas de la hostia. Entonces, por esa parte de la subs de pago va a ganar siempre más, ¿vale? O sea, ya a partir de los 100k, imagínate, al segundo o tercer mes que él lo haría, pues seguirá teniéndose 70-30 en esas. Ok, sí, pero el bajón en un 85% de tus subs, el ganar literalmente 50 céntimos menos por cada una de ellas, estamos hablando de muchísimo dinero. Muchísimo, muchísimo dinero, ¿vale? Pero entonces lo intenta mover con lo del 70-30 para que no sea tanto. O sea, porque el verdadero destrozo va a ser en los canales que más subs tengan de Prime. Sí, sí, son volteretas de Twitch. O sea, son literalmente volteretas, ¿vale? Son volteretas. La movida va por ahí, pero a todos nos van a afectar. O sea, no hay nadie al que pueda decir, no, no me van a afectar. Te afectarán en mayor o menor medida, pero te va a afectar, ¿vale? Porque todos tenemos suscripciones del Prime y todos al final, con estas medidas, vamos a ganar menos sí o sí, ¿vale? Sí o sí se va a ganar menos, punto. No le demos más vueltas, ¿vale? O sea, esto es así. No hay una salvación, no hay un este, hay un... Es lo que hay. Son lentejas, ¿vale? Entonces, eso por este lado, ¿vale? A ver, que no pierda la... Que no pierda la ripia. La movida es... Seguimos con las mismas. O sea, yo a mí... El problema es que además Twitch te vende esto como, no, queremos ser más transparentes, queremos más tal, cuando no es verdad. Si fueran transparentes, lo que tendría que ocurrir mes a mes es que Twitch me dijese, no, mira, cada 100 reproducciones de anuncios, este mes se paga a 5 dólares. Y entonces a ti te toca este porcentaje. Porque Twitch siempre te coge y te dice que te da la mitad de lo de los anuncios, pero nunca sabes cuál es esa cifra. En diciembre es una cifra, en marzo es otra, pero nunca la sabemos. Es la que Twitch quiera. Esa es la transparencia que tiene. A mí me parecería bien que el día 1 de enero yo supiese que cada 100 reproducciones de un anuncio se paga 3 dólares. Y mi porcentaje en la mitad 1 y medio. Imagínate. Algo así. ¿Vale? Y entonces decir, vale, en enero yo voy a tener esto. Pero no que digan, sí, sí, es el 50. Tú tranquilo, tú tranquilo. Sí, tú fíjate. Y ya está. Y ellos se rían de nosotros. ¿Vale? O sea, y punto. La publicidad no se paga igual en todas las épocas del año. Claro, claro, claro. Si yo lo sé, soy consciente. Lo único que quiero es saber cómo se paga. O es raro. O sea, quiero decir, si tú a mí me puedes coger y decir, no, mira, es que la calefacción no se paga igual todos los meses del año. Y te diga, claro, tiene sentido. Tiene sentido. Pero ¿me puedes decir lo que pagas? O sea, lo que se va a pagar en ese mes. O lo que se ha pagado, aunque sea mes vencido. O sea, lo que no puede ser es que me digas eso y yo me tenga que fiar de tu palabra. Y que me cobres. Porque no me puedes decir que me das el 50% de algo si no me das la cifra de ese algo. Nunca. ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que es lo que no tiene sentido. O sea, es que yo no me puedo fiar de alguien. O sea, si yo ahora mismo, yo ahora mismo tengo, ¿cómo explicártelo? Yo ahora mismo tengo estos clines. Y digo, no, mira, la mitad va para ti y la mitad para mí. ¿Vale? Toma la mitad. Toma la mitad. ¿Y tú cuánto sabías? Yo no te he dado la mitad. Tendré que saberlo, ¿no? Me tendrás que coger y decir, no, mira, aquí hay seis clines. Y entonces tú me dirás, vale, son tres los que me tocan a mí. Pero si yo te doy uno y digo, no, toma esto en la mitad ya. No, coño. Me tendrás que decir, se paga a tanto. La propia YouTube lo hace con la publicidad. O sea, te vas a las analíticas y te dice, se paga el anuncio, pero así, ¿eh? Se paga el anuncio a tanto. El CPM que tienes ahora mismo es tanto. Ok. Y tú haces las cuentas y puedes decir... Y puedes pegar un toque porque Twitch se puede equivocar, ¿vale? Y tú puedes pegar un toque a Twitch y decir, no, oye, mira, que es que este mes es que me has pagado menos. Pero es imposible. Es imposible saberlo. Claro. Pero es verdad. Grande, Jaco, ¿qué pasa? Pero me explico, ¿no? No sigo vivo en el este, no sigo vivo ya. Caí el segundo día. Pero bueno, la movida es... Tío, o sea, a mí me parece bien ser transparente con el tema de la publicidad. Eso es algo yo creo que tendríamos que pedir sí o sí. Sí o sí, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar realmente con la medida de lo que está pasando con Twitch? ¿De acuerdo? Lo único que va a pasar ahora mismo es esto. Va a haber aún más distanciamiento entre los canales grandes y los canales pequeños en cuanto a ganar dinero. O sea, me explico. El canal grande que gane 100.000 euros al mes es muy posible, gracias Jaco, que gane 80.000 y le joda. Sí. Pero ese canal gana dinero. Ese canal puede vivir de ello. O sea, ese canal el mes que viene va a seguir haciendo directos. Pero el creador de contenido que ahora mismo gana 400, 500, 800, pues le gasta 1.000 euros, ¿vale? Muy posiblemente... Bueno, el de 1.000 sí que llegará, pero el de 800 igual no llega a tener 100 subs de pago, ¿eh? Que puede pasar, ¿eh? O ponle que 600. Ese emenda, seguramente el mes que viene no va a ganar 800, va a ganar 600 o va a ganar 550. ¿Qué pasa con eso? Que igual a ese tío le cuesta el alquiler 500 euros. O a esa tía. Y vivir otros 500. Ese emenda el mes que viene o vive mucho más por debajo de cómo tendría que vivir o va a dejar de streamear o va a reducir los streaming. No hay más. O sea, para la gente que le cuesta llegar a fin de mes, esto es verdaderamente un navajazo. O sea, para todos va a ser algo importante. Pero al final lo que va a conseguir Twitch es cargarse toda la rama del medio para abajo de peña que sobrevive al mes y demás. ¿Sabes? Dice una pregunta. Los que estamos en el 50-50, ¿el precio fijo del Prime también os va a afectar? No, no. El Prime fijo va a ser igual. O sea, da igual el porcentaje. El Prime siempre lo vas a... Si alguien se suscribe con Prime en tu canal, es 1,55. Punto. Pero si se suscriben en el canal de Juan o en el canal de Ibai o en el canal de Quisea, es 1,55 también. ¿Sabes? O sea, ese porcentaje no afecta al Prime. El Prime siempre se gana igual. Punto. O sea, porque eso ya fue una medida que dijeron que era así en el anterior cambio. ¿Vale? O sea, que no se veía... ¿Por qué? Porque Twitch no es gilipollas. Porque Twitch no quiere pagarte más. Me explico. Es en plan de, oh, sí, tu porcentaje es mayor. Sí, pero no de nuestro... Pero no de mi cerdito Ucha. ¿Me explico? ¿Sabes? O sea, Twitch lo que... Porque para Twitch el hecho de gastar un Prime es dinero suyo. Y ellos dicen, no, no, le vamos a dar 1,55. A ver si te crees que te vamos a subir el porcentaje. Te vamos a pagar ahora 1,80. No te lo crees ni tú. No, no. Esto será del dinero de los demás. Ahí, de la sube y tal, bueno, ganaremos un poquito menos nosotros. Ok. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, claro que nos llegaba. Ya antes llegaba en torno a 1,70, 1,80 por ahí. Por el simple hecho de que pagas esos costes, esos trámites. Bueno, sabes, ¿no? La de siempre. La movida, y lo que no se habla de todo esto, es que con el tema del proceso, de este nuevo proceso, mejor dicho, de los porcentajes, Twitch se la sabe perfecta. Se la sabe perfecta. Porque te explico. De cada año, que son 12 meses, con esta medida, tengas el 60-40 o tengas el 70-30, Twitch se asegura que 3 meses te los cobra 50-50. ¿Por qué? Porque el proceso es este. Empieza hoy y se empieza a contar. Y tienes que estar 3 meses llegando a SOSGOAL. Pero mientras que no estás esos meses llegando a SOSGOAL, ¿cómo se cobra, amigo? A 50-50. Entonces, lo que hacen es, sí, vale, a partir de aquí, un año. Ok, pero a partir de ese año, pum, reset, otros 3 meses. ¿Os dais cuenta de que, o sea, porque esto tendría que ser con carácter retroactivo? Rollo, no, perdona. Estás un año. Llevas esos últimos 3 meses del año o incluso todo ese año en esas cifras de primes, o sea, de suscripciones pagadas, se te renueva otro año. Pero no. Es proceso, 3 meses, un año, otra vez proceso, 3 meses. ¿Veis que os digo que por todos los lados arañan y están arrancando ahí y arañan un poquito más y un poquito más y un poquito más? De verdad, está súper bien metido. Súper bien metido. Han conseguido realmente que el prime ya sea, o sea, literalmente, o sea, el prime no existe. De verdad, sí es que no existe. O sea, yo lo siento mucho. Pero el prime de un euro y medio, y eso es en España, en Latinoamérica, menos de un euro, es que no existe, no existe. O sea, de verdad, que no es dinero. Por mucho que quieras, no, pero hay miles y miles y miles. No es dinero. O sea, te lo digo de verdad. Cualquier persona, un mes, viendo un canal, le va a dar más dinero a Twitch viendo anuncios que lo que se va a dejar en el prime. Ya está, es así de simple. Es así de simple. O sea, ahora ya no me vale la de, no, es que perdemos dinero, no es que tal. O sea, ya rentabiliza. Ahora ya. Pero es que nos creemos, porque nos están vendiendo la moto, el CEO y demás de Twitch, nos sigue vendiendo la moto, de, no, es que tenemos que dejar de perder dinero. Igual os creéis que en el momento en el que Twitch empieza a ganar dinero, nos lo va a decir. Nos va a decir, no, ya estamos ganando dinero. Mentira. No van a decir nada. Y en el momento en el que eso se descubra, a ver si os creéis que van a parar. Van a decir, no, ya no hay problema. Ya nos paramos. No va a pasar. No va a pasar. O sea, esto es una medida que va a ocurrir hasta la siguiente, hasta la siguiente, hasta la siguiente. O sea, hasta que haya ya un punto en el que el prime desaparezca por completo y ya está. Y luego ya la lucha será. Y luego con la lucha nos seguirán vendiendo la de los porcentajes. Nos meterán un porcentaje más por aquí, un porcentaje más por allá. Seguirán con los anuncios riéndose de nosotros, pagando lo que les salga de la polla. Y ya ganar dinero. Y a ganar dinero, si es que no hay más. Si es que no hay más. O sea, pero esto, de verdad, yo no lo digo desde el odio ni desde el, comprensible. Yo lo único que lo digo desde la figura del decir, tío, esta es la realidad. Tú como creador de contenido, tú como viewer o todos en general tenemos que ser conscientes de quiénes somos nosotros y de quién es Twitch y cómo opera Twitch hoy en día. Vale, Twitch dejó hace mucho tiempo de ser la empresa que velaba por y para el contenido, por y para los streamers, por y para los viewers. Eso ya desapareció en 2019 largo o 2020. Punto. Y ya está. Que no hay más. En ese punto, en ese punto en concreto, los que realmente tenían esa visión de Twitch se fueron yendo porque sabían lo que había. Sabían que como operaba la empresa ya no era de esa manera. Y dijeron, tío, para trabajar para una puta empresa, rollo Evil S.A., me voy a otra puta empresa y encima que me paguen más. Y es lo que han ido haciendo. Como es normal. Entonces, hay que ser conscientes de dónde está cada uno. Yo sinceramente, o sea, yo Twitch hoy en día ya no es para mí una empresa en la que yo vaya a sacar mi escudo y mi tal cuando salía Kik, ¿vale? Con todo lo malo que tiene Kik y decíamos, no, pero es que Twitch es mejor. Bueno. Loco. Kik es una empresa de mierda. Twitch estamos en las mismas. O sea, si dejásemos ahora mismo la llave debajo del felpudo y llamásemos a Kik y a Twitch, las dos entrarían en nuestra casa y nos robarían. Punto. Ya está. Es que no hay más. O sea, hay que ser consciente de eso. Entonces, sabiendo eso que podemos hacer, lo que muchos antes que yo han dicho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si quieres sobrevivir como creador de contenido, empieza a serlo. Ya no vale. Ya no se puede sobrevivir como streamer. Dejémonos de líos. Sobrevivir como streamer se podía en 2018, 2019, 2020. Ya no se puede sobrevivir como streamer. Si te gusta ser streamer, siento decirte que no vas a poder sobrevivir. Eso es lo normal. Ahora tienes que ser creador de contenido. Y ser creador de contenido significa dejar de ser streamer únicamente. Ahora tienes que empezar a mover el culo, diversificar y meter la pasta o meter por lo menos la inversión en otra serie de sitios. Intentar sacar dinero de YouTube, intentar sacar dinero de algún otro lado, tener como yo, por ejemplo, ahora estoy teniendo el tema del Patreon y creando contenido en otros medios. Es que no hay más. Es que no hay más. Es que la única manera. Es triste de cojones. A mí me encantaría ser únicamente streamer. Os lo digo de verdad. O sea, a mí me encantaría coger, abrir todos los días, 4, 5, 6 horas, 8, las que sean, generar la suficiente pasta como para vivir de sobra. Y oye, pues mira, pues de puta madre. Y luego, si me apetece a hacer otras cosas, lo hago. ¿Vale? Pero ahora mismo es imposible. O sea, es literalmente imposible. Tengo la suerte de que tengo muchísimas ganas de hacer vídeos. Y entonces aprovecho el momento en el que estamos y hago vídeos. Tengo el Patreon y demás. Y entonces me voy metiendo en otros proyectos. Y esto ha dejado de ser solo un canal de streaming. Y ahora es un canal de literalmente creación de contenido. Ahora es contenido al uso en varios medios y demás. Y entonces, como tengo esas ganas, pues me es más fácil. Yo, desde luego, desde ya, si no desde ayer y si no desde antes de ayer, dejé de ser un comercial de Twitch. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Igual quedó mal. Igual no saldré nunca. ¿Vale? En el apartado de Twitter de Twitch España no voy a salir. Ya lo sé. Pero no soy un puto comercial de Twitch. Lo siento mucho. Yo soy un creador de contenido y estoy aquí y hago directos. Cuando alguien me diga, oye, tío, ¿dónde me suscribo si tengo pasta? Le diré, sin lugar a dudas, te metes en el Patreon. Te metes en el Patreon, tienes voz, voto y además sé perfectamente quién eres. ¿Sabes? Tengo más cercanía contigo. Hay otro trato. Te ofrezco más cosas. Y dentro de ser suscriptor del Patreon, te ofrezco los directos. Punto. Ya está. O sea, no te voy a coger y te voy a decir, no, hombre, no. Gástate aquí. Gástate aquí en Twitch la pasta para que Twitch se lleve el 50. Yo me lleve el... Bueno, yo me llevo el 45. Twitch se lleva el 55 porque los trámites y demás... ¡Ah! Y luego ya veremos si Twitch, a lo mejor le apetece que el mes que viene llevarse más, pues se llevará más. No me sale de la polla. ¿Vale? Y te diré, oye, suscríbete donde quieras. Al final tú eliges. Pero yo te digo, lo que te ofrezco es el Patreon. En mi caso, el Patreon. Habrá otros canales que te digan, oye, pues yo te ofrezco esto. Pues yo te ofrezco tal. ¿Sabes? O el OnlyFans. Exactamente. Yo lo veo así. ¿Vale? Por lo que es sobrevivir. ¿Cobrar el SMI? Sí. Eso es sobrevivir. Eso es literalmente sobrevivir. Si no infraexistir, como hay mucha gente que infraexiste. Y es que no hay más. Y es que no hay más. Eso es lo que tenemos que hacer los quedados de contenido. A ver. He leído muchas barbaridades por Twitter. Muchas. ¿Vale? He llegado a leer gente, de verdad, y esto no es odio hacia nadie, pero me hace gracia. He llegado a leer al Spine Car este, que basa su vida en comprar videojuegos retro y hacer el lío a la gente. Pero bueno. Diciendo que la clave es esta. Atentos, ¿eh? La clave es hacer una huelga. Digo, loco, te has perdido literalmente 25 episodios. O sea, tú ahora que me estás mencionando huelga, mira, tío. O sea, no habías ni existido en redes sociales y ya estábamos haciendo aquí, ya estaba haciendo aquí peña. ¿Vale? Yo no. Pero estaba haciendo aquí peña huelgas y haciendo movimientos que no valieron para nada, pero que estuvieron muy divertidos. ¿Vale? O sea, como para que me vengas ahora. Además, no lo perdáis, ¿eh? Dice el Menda. En serio, es que no quiero ni leer el tuit, tío, porque es que es de risa. Se ha montado un hilo donde la clave es hacer huelga. Pero atentos, ¿eh? Atentos. No, pero huelga, vamos a decir todos los que habéis de contenido, la clave es que nos unamos. Vamos a hacer huelga. Pero la huelga, atentos, ¿eh? Va a consistir en esto. Nada de hacer directo en Twitch. ¡Nos vamos todos a YouTube! ¡Vamos! O sea, yo de verdad, o sea, viéndolo y diciendo, esto no puede ser verdad. O sea, esto no puede ser verdad. O sea, me imagino a la gente, rollo, ¿no? Yo trabajo en Seat. Tenemos que hacer una huelga. ¿Cómo? Vámonos ahora mismo a trabajar a Renault. ¡La Renault! ¡Vamos! O sea, no funciona así. De verdad, no funciona así. O sea, no sé en qué puto mundo vives. Pero es que encima el Menda no te lo pierdas, ¿eh? Que ya para perder ya los papeles ya por completo. Dice, la única clave, la única, la clave de esto es que un streamer grande, en serio, ¿eh? Es que un streamer grande sea la que la padrine y que tenga la voz. Así que, atentos, ¿eh? Al giro, ¿eh? Arroba. Rubius. Rubius, haz lo posible. O sea, sí, sí. Estoy convencido, de verdad, que no por... O sea, sin maldad ninguna para él, ¿eh? Pero estoy convencido que en su casa ahora mismo Rubius lo está leyendo y está diciendo... Tengo que hacerlo. Yo este mes me quito de ganar 40 calimpios de pasta en Twitch por estos chavales. Yo sé ahora mismo que estos chavales, habrá algún chaval que gane 600, que va a gana 400. Paramos. Esto lo muevo yo ahora mismo. Vamos, que se quite Dios. De hecho, tenía que haber dicho arroba Willy. Aprovechando el momento de las noticias de hoy, tenía que haber dicho arroba Willy, hazlo, por favor, haz lo posible. Haz lo posible, ¿sabes? Pero bueno, tonterías, ¿vale? Tonterías de internet. Ya está. ¿Qué se puede hacer al respecto? A ver, yo creo sinceramente que no se puede hacer nada. De verdad, ¿eh? O sea, me encantaría coger y deciros... Yo creo que no se puede hacer nada. O sea, imaginaos, tío, esto es alguien... O sea, a mí me da la sensación de que Twitch es una... Que para mí, ¿eh? No está tomando buenas decisiones. Está intentando no perder dinero, lo que tú quieras, o ganar dinero, pero que esto le va a llevar a, más a la larga, dejar de ganar dinero. O sea, o perder dinero. Perder más dinero. Me refiero a... A mí me da la sensación de que es... Eh... De que es un tío que tiene ahora mismo una granja con 50 vacas. Yo qué sé. O con 50 cerdos, ¿vale? Y dice el Menda, tú, tengo que... Es que dar de comer a estos cerdos me cuesta mucho. Así que lo que voy a hacer ahora es vender o cargarme a 40. Vender la carne de 40. Sin pensar en que en algún momento esos cerdos van a tener que follar para seguir generando cerdos y que los tengas el año que viene. ¿Me explico? O sea, este año vas a vender carne a expuertas. Lo que tú quieras. ¿Sabes? Ya, ya se fuma canutazos. Exactamente. Si yo no digo que no... Oye, que aquí cada uno... Yo hablo de ciertos nombres y tal que... A cada uno os caerá mejor o peor. Yo, oye, sin más, ¿eh? Eh... Pero que al final cada uno... Que cada uno, ¿eh? Que yo también me fumo mis porros. Me explico, ¿eh? Que igual yo te estoy contando esto y me equivoco. Pero bueno. La sensación que tengo yo es... Twitch es un granjero ahora mismo que ha decidido de 50 cerdos que tiene vender 40. Sin darse cuenta de que el año que viene va a tener que vender más cerdos. Me explico. Con esto lo único que vas a conseguir es cargarte aún más el ecosistema de creados de contenido. Porque tú crees que tienes muchos. ¿Vale? Pero la realidad es que cuando esos creados de contenido se vayan, pasa una cosa. Si tienes un parque de 100 personas, lo vas a tener de 10. Esas 10 personas, 9 van a ser... Muchas gracias, Cero. 9 van a ser las 9 que más poder tienen. Que más audiencia tienen y todo lo que tú quieras. Sí, es verdad. Y una va a ser por la que se quede ahí porque, bueno, pues tiene un nivel de vida que bueno tal. O es su hobby. De vez en cuando ya no hará tantos directos. Lo que tú quieras. ¿Vale? Pero la peña... No. Lo que va a pasar es esto. La peña que ve a la gente... ¿Vale? Si ya se está quejando hoy en día de que son siempre en las mismas caras, si les pones un año después, aún con menos fotografías, ¿qué crees que va a pasar? De verdad, ¿qué creéis que va a pasar? Como es normal, que ni siquiera vayan a otros lados. Si no hay otros lados, pues directamente dirán... Me piro, tío. Me explico. Dirán... Si ya no quiero ver a Willy, si ya no quiero ver a Ibai, si ya no quiero ver a Auron, si ya no quiero ver a tal... Y hay muchísimas menos opciones... Terminaré sin ver la plataforma. Es que no hay más. Es que no hay más. Y terminarán viendo a otra gente en otras plataformas. Habrá mucha peña. Pues eso, lo que está pasando. Que cada vez harán más cosas en otros... En YouTube, en otros medios y demás. O que harán vídeos para YouTube, o que harán otras cosas. Y se irán a ver a otra gente o a descubrir a otra gente a otro lado. Porque el problema de Twitch sigue siendo el mismo. Y va a seguir siendo el mismo hasta que se mueran. Que es lo que va a ocurrir. Iza, muchas gracias. El problema de Twitch es que no han hecho absolutamente nada y no han invertido nada en que podamos descubrir a gente nueva. Punto. Ya está. El problema es, hasta que no hagan o sean capaces de hacer famosos a alguien en su red social, que es Twitch, no van a tener nunca talento. No van a generar talento. Tú puedes tener estrellas, pero no generas talento. Entonces, ¿qué te vale, tío? Eres literalmente un equipo de fútbol sin cantera. No te vale para nada. No te vale para nada. Porque como tú no creas talento, entonces la gente no se mueve por tu plataforma. Es que no hay más. Es dificilísimo descubrir gente hoy en día en Twitch. Cosa que no pasaba hace 4 o 5 años. Cuando había menos peña, incluso. O sea, pero como todos los cambios lo han hecho para eso, han centrificado todo. De verdad, tío, han convertido a Twitch en una capital. Donde vas a la capital y ves a los 10 mismos. Que no pasa nada. Que yo entiendo, a ellos les va, a esos 10 les va de puta madre ahora mismo. Pero llega un punto en el que la gente dice, tío, yo, oye, está muy bien. Estos, tío, pueden estar bien, pero hay veces que me apetece ver caras nuevas. Punto. Y ya está. Ver gente nueva. Entonces, si no me mueves, tío, cosa que sí que hace TikTok, YouTube, etcétera, pues entonces irá a tomar por culo. Irán perdiendo más y más peña y a esa peña que quede intentarán sacarles más y más leche. Y llega un momento en el que las vacas que tienes no dan leche ya. Es que no hay más. Y entonces se irán a tomar por culo. Es que, de verdad, y suena un poco a locura, pero es la realidad. Es que no hay más. Porque te hace fantástico. Y no hay más. Yo tengo esa sensación. La visión que quiero tener yo de las cosas, egoístamente hablando, desde mi perspectiva, es que a río revuelto ganancia de pescadores. Me refiero a... Hay situaciones en la vida en la que a lo mejor dices, tío, que le vaya mal a todo el mundo me puede hasta surgir una oportunidad. Me explico. Si consigues y puedes permitirte el hecho de mantenerte aquí siendo un canal a lo mejor que no es tan grande, hostia, si se empieza a ir todo el mundo a tomar por culo, cada vez hay menos gente. Oye, si sigues en el parque a lo mejor, pues va a poder acabar más gente aquí. Lo que pasa que es, literalmente, como explico, tío, es tener flores en tu campo a raíz de los cadáveres de tus compañeros. Es feo de cojones. Me explico. ¿Sabes? Es como decir, no, yo voy a tener más tierras, pero ¿por qué? Porque la mitad de la población se ha ido a tomar por culo. Sí es bueno, pero joder, ¿a qué precio? Vaya mierda, ¿no? Me parece una puta mierda. A mí me parece una puta mierda. O sea, yo prefiero ser grande entre todos que ser grande porque estoy yo solo. Pero puede ocurrir esa cosa que digas, tú imagínate si ahora mismo el 60% de los que crean contenido no pueden permitirse crear contenido o no hacen contenido. Por estadística dices, hombre, voy a tener más flujo en mi canal. Punto. Ya está. Luego ya lo que ofrezcas tú, ¿sabes? Pero no es una solución. O sea, no es una solución. La única solución que hay hoy en día, yo creo que forma parte de lo que he dicho. Crearte o ser un creador de contenido o intentar, pues, hacer otras cosas en otros medios. Es lo que hay. Es lo que hay. No queda otra. No creo que la solución vaya a venir por parte de Twitch con ningún cambio. No lo va a haber, ni la va vamos a vivir. Entonces, lo único que puedes hacer tú es intentar crear soluciones. Crear soluciones es, yo qué sé, tío, intentar encontrar otros sitios y demás. Yo, sinceramente, llevo tiempo postergándolo y tendría que hacerlo ya. Empezar a hacer co-stream y a tomar por culo. ¿Vale? Porque me da igual. Hacer stream aquí y hacer co-stream, coño. Tendría que hacer co-stream. Sea mejor o peor. O sea, me vendrá mejor. Me refiero a si hago co-stream también en YouTube, en el canal de diferidos. Pues, oye, dentro que cabe, sé que eso va a venir bien al canal. ¿Sabes? Porque para el tema del algoritmo de YouTube va a venir muy bien. Hacer YouTube viene, o sea, hacer streamings en YouTube y demás, el algoritmo lo premia y todo eso. Así que no queda otra, tío. No queda otra. Entender un poquito, o por lo menos entender qué quieres ofrecer a la gente, que es lo que yo me pregunto últimamente, constantemente, que es como qué puedo ofrecer yo a los demás. Pues, mira, tío, yo quiero ofrecerles esto, esto, en base a que me gusta mucho jugar a videojuegos. Pues, tío, voy a tener el Patreon, punto, y ya está. Y eso es lo que voy a intentar, pues, incentivar el Patreon como excusa realmente o como motor para ponerme en YouTube a hacer los vídeos que estoy haciendo ya y a meterme de lleno en hacer más cositas. Que oye, y estoy disfrutando mucho, la verdad. ¿Me gustaría poder dedicarle más tiempo al streaming? La verdad es que sí, porque a mí me encanta streamer. Así es que lo amo, tío, lo amo. Pero, pero bueno, pero sin más, sin más, sin más. Lo que no creo que, y espero que no ocurra, es que haya streamers que enfoquen esto en buscar que su audiencia les apoye aún más. Me explico. O sea, en intentar absorber más, de verdad. Porque sé que hay creadores de contenido que utilizan a su puta audiencia como si fueran también vacas. ¿Sabes? O sea, a mí eso es lo que me, de verdad, me da mucha rabia. Me da mucha rabia, pero ya sabéis cuál es mi opinión. A mí me cansa, tío, ver a compañeros 24-7 que si extensibles, que si tal. Encima gente, porque cuando es gente que está sobreviviendo, bueno, pero gente que ni siquiera lo necesita. Gente que gana bastante pasta ahora mismo, que igual se está ganando más de 3.000 euros al mes, y que si extensibles, que si mierdas, que si tal. ¿Yo qué queréis que os diga? A mí exprimir a la audiencia ya me parece igual de mal que Twitch exprimiendo a los creadores de contenido. La misma mierda. Solo hay, para mí, una situación donde puedes y es donde, oye, tío, es que hago esto o no puedo comer. Ahí lo entiendo, tío, porque es supervivencia. Pero cuando es por ganar más, a mí me parece bastante feo. Más que nada porque a la audiencia al final la estamos yo mismo, ¿eh? Intento hacer esto, de verdad. O sea, aquí estoy todos los días con vosotros. Yo intento hacer esto sin hacer eso, sin exprimiros. O sea, yo sé que el cambio para lo del Patreon y demás es decir, tío, ¿cómo hago yo esto sin que la peña que ya me está apoyando, a la me apoye más y más y más hasta que digan, oye, tío, es que me estoy dejando una pasta aquí en el canal o llevo ya un tiempo dejando una pasta en el canal, tío, y yo también tengo que vivir, yo también tengo que comer. A mí también me apetece tomarme cinco cañas más, ¿sabes? O llegar a fin de mes al día 31 y no al día 29 y quedarme y quedarme dos días ahí viéndolas. Entonces hay que tener cierto cuidado. Tenemos que ser conscientes, tío, de que al final hacemos esto por y para la gente y que la gente es la que hace, de verdad, la gente es la que nos da de comer y la que hace que sea posible que lo hagamos. No la plataforma, no Twitch, que eso es lo que muchos se equivocan o muchos se creen o parte de la gente que trabaja en Twitch, parece que se piensa, ¿no? Que es como, no, no, Twitch es la que le ofrece la posibilidad de Twitch, uno hace una puta mierda, ¿vale? Twitch pone los servidores, de momento ya están tardando en ofrecer el códec este nuevo que iban a ofrecer, que todavía lo estamos esperando. Y fruto de eso y con esto ya terminamos el tema de un poquito de lo de Twitch, aunque ahora tenemos más que hablar, viene un poco lo del tuit que ha puesto Felipe, Felipe, el vídeo que ha puesto Felipe, que no es más que eso. Yo creo que, y nos pasa un poco a todos, no lo entendemos, creemos que es una inversión, realmente, yo por lo menos lo pienso, creo que es una inversión equivocada, errónea por parte de Twitch, la de decir, no, mira, despido a trabajadores, jodo aún más la monetización de los creados de contenido, no, pero ofrezco un Rivals con 100.000 dólares. De verdad, o sea, yo preferiría que el Rivals fuesen 20.000 dólares y que esos 80.000 dólares hubiesen quedado para que los trabajadores hubiesen durado, pues yo qué sé, me da igual, aunque sean cuatro meses más. Me explico, al final. Creo que Twitch lleva sin invertir bien la pasta desde siempre, pero sobre todo en esta última época no dan una. Entonces, es normal, pues, Felipe ha puesto un tuit hablando exactamente de esto, de que lo que no se entiende es, o lo que no entendemos y se comprende es que te gastes 100.000 dólares en un premio de un Rivals, que va a ser cuatro días. Twitch, Amazon, sí. Twitch barra Amazon, me da igual. Porque que luego es, sí, el problema es que se han cansado de estar en pérdidas, pero vosotros os creéis que Amazon Prime Video, pagando 10 millones de dólares a los de la serie del Señor de los anillos, por ejemplo, ¿creéis que esos dan beneficios? ¿Conocéis a alguien que esté suscrito a Prime Video sin tener lo de Amazon? ¿Conocéis a alguien que diga, no, no, no? Yo me voy a dejar una pasta aquí, ¿cuánto? ¿10 dólares? Sí, hombre, voy a pagar 10 dólares aquí en el Amazon. Me explico, porque las series valen un dinero, ¿eh? ¿Qué te pasa en la mano? Pues que le metí un puñetazo al... a Willyrex el otro... No, que metiendo la ropa, tío, la metí así fuerte y me di con el pasador de la cuerda, tío, y me he dejado ahí el puño. Es un mal momento, sí. Luego del evento podemos hablar de mil cosas que están pasando y que se están descubriendo y que huelen encima mal. Pero bueno, eso ya es otro tema aún. Otro tema aún. ¿Molaba más la historia del puñetazo? Lo sé, lo sé, lo sé. Sé que molaba más. Pero bueno, ese es el tema. Entonces, en general, para terminar esto, porque esto va para YouTube, amigos. Os lo estoy diciendo. Os lo estoy diciendo que yo ya me he convertido. O sea, esta horita de que hemos hablado del tema, esto es un videíto. Qué bien montado. Su miniatura, ahí, mi cara, cabreado y letras bien grandes. El problema de Twitch y ya está. O sea, esto es así, ¿vale? Y nada, pues eso. O sea, con el tema de la monetización, yo no sé cómo lo veis en el chat. Yo creo que más o menos todos lo vemos igual, que todos lo sabíamos. Vamos, de verdad, no voy yo a decir que, oh, fui un visionario, pero hace menos de un mes, hace menos de un mes, yo puse, amigos, que sepáis que 2024 el Twitch, o sea, el Prime, se va a tomar por culo. Yo puse eso, rollo, oye, igual me equivoco. Pero dije, Nostradamus, ya ves tú, difícil de... Y no ha pasado ni un mes. O sea, es que estamos a 25 de enero. Estamos a 25 de enero. Esta medida se va a poner, si no me equivoco, en junio, ¿vale? Todavía no se va a llevar a cabo. Esta medida se pondrá en junio. Y en junio veremos. En junio veremos. A sobrevivir y no hay más. Menostrece ha hecho un muy buen hilo en Twitter, explicando un poco la movida y demás. Y de hecho, creo que ha hecho un Excel donde cada persona puede poner los porcentajes que tiene de subs por países, puede poner las subs que tiene y todo eso. Y entonces te saca el porcentaje de lo que pierdes por los Prime que tienes en porcentaje y lo que pierdes o lo que ganas, si ganas, aunque te digo yo que sale a pagar para todos, o lo que pierdes de dinero total, ¿vale? Por estos cambios. De hecho, si podéis pasármelo, incluso hasta lo puedo hacer ahora mismo en directo. Hacemos si queréis el este para que veáis ahora mismo en qué punto estoy yo. Ahora en Prime Video te meterán minutos de anuncios si no quieres pagar tres euros más al mes. Eso es. Sí, el problema, uno de los problemas de Twitch es que no hacen ni puto caso a su comunidad. De verdad, o sea, estamos cansados. Estamos cansados. Llevamos dos o tres años diciéndole a Twitch, oye, los anuncios nada más entrar en un streaming tendrían que estar prohibidos. Prohibidos, tío. O sea, hasta que no hayan pasado 15 minutos de directo, no tendrías que poner un puto anuncio a nadie. A nadie. Por ley. Porque la única manera de enganchar a una persona a un canal y que vea anuncios y que siga viendo el canal, es que lleve mínimo 15 minutos y diga, esto me mola. Lo que no puede ser es que haya gente nueva que entre a canales y lo primero que vean sean el mismo puto anuncio repetido. Porque es que encima son los mismos putos tres anuncios repetidos diez veces. O sea, no es que, de verdad, si es que no es que, porque hay mucha gente que dice, no, pero mira, la televisión, Antena 3 tiene más anuncios. Sí, bueno, pero ¿sabes lo que tiene Antena 3? Más de cinco anuncios por hora. Distintos. O sea, lo que tiene Antena 3 es porque antes hacíamos un meme de los anuncios. ¿Os acordáis? La de, no, soy analista, no puedo ir a Yemen. Pues, literal, al principio, jaja, risa es un meme. Pero yo ya estoy hasta la polla de ver a la misma persona diez veces en dos horas. ¿Sabes? Saberme ya el puto anuncio es, ¿qué me quieres vender? Si es que encima eso, los anunciantes tendrían que decir, no te pago ni de coña, tío. Yo no quiero que, o sea, lo que no quiero es que la gente aborrezca mi marca porque salga seis veces en una hora. Porque digan, tío, te veo tanto que me voy a comprar el contrario. O sea, ni de coña compro tu producto simple y llanamente por eso. ¿Sabes? Es que no hay más. Es que no hay más. Pero esos cambios Twitch no los hace. Y no los hace no porque no se pueda, porque ya existía eso antes, sino porque no le sale de la polla, porque siguen ganando dinero y demás. Y nos venden la moto, llevan año y medio diciéndonos, no, los anuncios del principio se van a quitar. Es mentira. Siguen ocurriendo. Siguen existiendo. Y siguen siendo una puta lacra. De verdad, tendrían que estar, que no es coña, que yo no digo que no salgan anuncios. Tendrían que estar prohibidos los anuncios que tienen audio. Es que no tendría que haber un puto anuncio con audio en esta plataforma. ¡Ni uno! De verdad, todos los anuncios tendrían que salir. O aquí abajo. O aquí por los laterales. O hacer mi cuadradito un poquito más bajo en el medio y alrededor un marco. Lo que tú quieras. Pero en una red social donde se precia y lo que prima es la conexión viewer-creador de contenido y ese enlace constante de que tú me preguntas, yo te puedo contestar, yo estoy hablando de algo interesante, no podemos echar para atrás, porque si ponemos el VOD son 15 minutos mínimo y cosas así. No puedes cortar el ritmo, tío. Porque en Antena 3 al final cortas a puto Pablo Motos y luego vuelves a ponerle otra vez en el mismo punto en el que estaba. Pero aquí no. ¿Vale? Aquí el racismo, si se está dando, se pierde en el anuncio. Es una pena que se pierda ese racismo y ese... ¿Eh? Es una pena, ¿sí o no? Así que ese es el tema. Ese es el puto tema, tío. Es que no hay más. Pero todavía no se ha dado cuenta nadie. Y esto tú lo... Y de verdad, toda la comunidad de creadores de contenido y de viewer lo dicen y en Twitch les suda la polla, tío. Les suda la polla. Los 10 mandatarios y el CEO, que se las da de muy colegón, ¿vale? Les suda la polla, tío. Sigan haciendo lo que ellos piensan y creen. De verdad, no han escuchado una sola puta vez, tío, a la comunidad. No es un puto cambio que estoy hasta... Si es que estamos hasta los cojones. ¿Os acordáis? Mira, enumeramos si queréis la cantidad de cambios o mecánicas que han metido en estos últimos tres años que han sido una mierda. De verdad, si fuerais o si fuéramos tan mediocres cada uno de nosotros en nuestros trabajos, ya nos habrían despedido. Pero hace años. Si con puntos del canal. No, mejor, la evolución. La de... No, promocionar tu directo con dinero directamente pagándoselo a Twitch por parte de la audiencia. Esas son dos. El co-stream. El co-stream este de... Bueno, que no. Joder, pues no me han llegado emails. Más que de nada, ¿eh? Del... El party, hacen no sé qué. Hacen... Sí, que ya tenemos esta nueva... Escucha, no lo utiliza nadie. ¿Para qué cojones quiero eso si yo ya desde hace años estamos habituados a... Te pego una llamada por Discord y a tomar por culo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que yo no digo que no vaya bien la herramienta. No la utiliza nadie. Eres un puto tonto. Estás invirtiendo pasta y dinero y tiempo en algo que no te va a dar nada. La de... La de... Los porcentajes del... De ingresos por anuncios. Que esa es la mayor... De verdad, no se ha hecho una mayor estafa en internet desde la de Yados. O sea, la de... No, mira. Os vamos a contar. Es una nueva mecánica, ¿vale? Incentivo por anuncios. Incentivo... El programa de... De incentivo por anuncios. Esto es... Todos los meses te ponemos minutos por anuncios, ¿vale? Tú eliges si son tres minutos. Entonces, el mes que viene te vamos a poner que para ganar ese mismo porcentaje serán cuatro minutos, no tres, ¿eh? Ya te hemos metido un minutito más de anuncios por hora. Te la colamos. Pero es que si lo aceptas... Atentos. Te damos el 55 por... O te damos un 25% más de dinero por anuncios. Claro, de la cifra que no te dicen. Es que es buenísimo. Pero que luego resulta que esto, el primer día que lo contaron era... Bueno, no es en todos los sitios, ¿vale? Tienen una lista de países donde ese incentivo no se va a dar. No se da. Entre ellos, España. Pero ¿tú crees que cuando te cuentan esto o te sale en la aplicación, te dice, oye, que tú no lo cobras? No. A ti te dice el incentivo, el programa del este. Pero luego vas a la letra pequeña y dices, no, España no aplica. O sea, entonces es... Meterte en un club... O sea, es como si suscríbete a Vodafone y te regalamos un teléfono, pero pone, oye, que en tu barrio no regalamos teléfonos. ¿Sabes? Y es lo firmas y tú, como tonto, claro, como no te dice la cifra, dices, sí, sí, mira, lo has cobrado más. No lo ves, no lo ves. Y es mentira. Es literalmente mentira, tío. O sea, para que veáis. Claro que en España no aplica. Está el formato, o sea, está el este, está la lista donde pone, España no aplica. Y suda polla, tío. Y suda polla. Pero todos los meses te viene lo de, oye, tal, no sé qué, no sé cuánto. Oye, métete en el programa, métete en no sé qué. O sea, ahora mismo, o sea, tenemos los anuncios obligatorios. Ahora mismo, como creador de contenido de habla hispana, tener más de tres minutos por anuncio es engañar. Es que os lo digo de verdad. O sea, yo, es engañar porque ni siquiera renta. De verdad que no renta, tío. Que no renta. Que es que no renta. Que me da igual que vas a ganar 50 dólares más por poner cuatro minutos en vez de tres. Que puede ser que los ganes. Que no renta, tío. Para mí no renta. O sea, el perjuicio para la comunidad es muchísimo más grande que lo que puedes llevarte tú de dinero. De verdad. Saldría mejor hablar con la panadería de tu barrio y sacar los panes que te regalen dos panes y hacerles publicidad a tú durante un minuto cada hora, tío. Te rentaría más. Porque la gente, por lo menos, no le molestaría tanto. Diría, ah, pues mira qué de puta madre. ¿Sabes? Y es que no hay más. Es que no hay más. Pero bueno, más allá de eso, amigos, esto es solo para audiencia, ¿vale? Mensaje para ti, si eres únicamente viewer. Gracias por tu apoyo siempre a mi canal y al resto de canales, de compañeros. Sigue siendo como eres. Suscríbete a los canales que te dé la gana. De verdad. Tira el prime donde te salga de los cojones. Haz lo que quieras. Y si no quieres suscribirte, estás en todo tu derecho y no debes nada a los que debes de contenido. Tú ya aportas. Disfruta del tiempo que nos quede a muchos de nosotros y del tiempo que quede a muchos que hables de contenido. Muchos intentarán sobrevivir. Pocos lo conseguirán. Y la mayoría desaparecerán. O sea, yo desde que llevo haciendo directos, vamos, no me entran en los dedos de las manos ni los dedos de los pies, ni siquiera la boya ni los cojones, ¿vale? Y todo lo que suman, que es 23, me da para llegar a recordar a un montón de gente que hacía directos desde que yo empecé y que han desaparecido ya. Que no pueden hacer directos, que no pueden dedicarse a esto, que están haciendo malabares para poder hacer streaming alguna hora al mes, si acaso. Y es lo que hay. Al final, quienes vamos a perder, pues somos los consumidores y quienes disfrutamos de esto. Pero es que no hay más. Pero esto es la vida, tío. Esto es la vida. Y el contenido que se hace o la manera en la que se hace contenido... Tío, yo no puedo, de verdad, yo no puedo criticar a nadie que se ponga a bailar en TikTok. No puedo criticar a nadie que se ponga a hablar de salseo ahora mismo en Twitch. Porque es que es su única manera para poder sobrevivir. Es que mucha gente que es, o hago esta mierda o no puedo hacerlo, tío. Es una pena. Ojalá este medio fuese lo que era en su día. Que era una posibilidad para mucha gente para hacer lo que le gustaba y le apeteciese. Pero hace ya mucho tiempo que esto se convirtió en, si quieres sobrevivir, no puedes hacer lo que te gusta. Tienes que hacer lo que se tiene que hacer. Y es una mierda. Yo nunca he querido hacer eso. Pero, como todos, al final, pues hay poquitos, hay trocitos que digo, pues no me queda otra, tío. ¿Sabes? Y no hay más. Y no hay más. Es triste. Es triste, pero es cierto. La suerte. Pues bueno, que vamos a poder seguir disfrutando de canales que son muy grandes porque ellos van a ganar menos dinero, pero van a poder sobrevivir. Y me alegro, ¿eh? O sea, yo me alegro porque, aunque esto perjudique a Chocas, a Ibai, a Auron, a Grefg, a quien sea, tío. Me da igual, ¿sabes? A Alexby, a Juan, a Andrés, a quien sea. Ellos, ellos por suerte para todos, para ellos y para nosotros y para sus audiencias, van a poder seguir creando contenido. Y me alegro. Me alegro que sea así. Pero la realidad es que las comunidades más pequeñas, las comunidades más reducidas y gente que realmente hace muy buenos directos, gente que es muy buena streameando, pues no va a poder hacerlo o va a hacerlo muchísimo menos. Y vamos a tener menos de esa gente. Es lo que hay. Es lo que hay. Y será un contenido que sea peor. Ahí sí que va a ser peor el contenido. Porque cuando venga alguien que no puede permitirse enfocarse únicamente a streamear y que viene de hacer 10 horas en una obra poniendo ladrillos, pues luego que venga y diga, me invierto aquí 4 o 5 horas haciendo streaming, no la va a hacer igual. Porque va a estar cansado como lo estás tú, que sabes que ir a trabajar a cualquier sitio exige. Exige y acabas hasta la polla. Pues tú imagínate que ahora te cogieran y te dijeran, no, pues después de estas 8 horas con un taxi para aquí y para allá, ahora ponte a echarte unas risas aquí e intentar estar para los demás. Vas a decir tú, para los demás, tío. Estoy para mí, si estoy muerto. Lo único que quiero es morir aquí, ahogarme en mi propia saliva mientras descanso, que no hay más. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Es lo único que nos queda. Es que no hay más. Ánimo a mis compañeros, a los creadores de contenido y a intentar sobrevivir, evolucionar. No queda otra. Evoluciona. Evoluciona. Muévete o muere. Es que no hay más. Y yo voy a intentarlo. Pero la realidad es, siendo sinceros con vosotros, yo tengo mucha esperanza, ilusión y mis sueños es poder gestionar el proyecto en el que estoy y que me dé para vivir y para ganar dinero. Claro que sí. Y es lo que voy a intentar. Pero la realidad es que a lo mejor el sueño se queda solo en el intento. Y no lo puedo conseguir y tengo que coger y decir, oye, plantearme las cosas de otra manera. Y no sé, yo no me imagino sin hacer directo, sin crear contenido. Pero, amigo, ¿sabes? Tampoco me imaginaba, yo qué sé, sin jugar al fútbol cuando ganaba dinero jugando al fútbol. Y pues es lo que hay, tío. La vida, ¿sabes? Así que habrá que ver. Habrá que ver. No queda otra. Y punto. Es eso. Y nada, por lo demás, bien. Por lo demás, bien. Queda guapo, ¿eh? La coletilla final. Por lo demás, bien. Todo bien.